Hola, yo soy Lala y bienvenidos a otro video de mi canal Y sean bienvenidos una vez más y la última vez Los martes de experiencias paranormales Y si, como ya lo dije, es la última vez, o sea, es el último martes Y por eso, para este martes decidí tomar dos historias de ustedes para grabarla Así que probablemente te espero salga aquí En serio, me mandaron muchísimas historias, demasiadas Y, o sea, me encantaron muchísimas, aunque quise ponerlas todas Aunque no las haya puesto todas, traté de leerlas todas En serio, me quedaron en shock la gran mayoría Así que espero que a ustedes les gusten y voy a contar dos de ustedes este martes Antes de empezar con las dos experiencias paranormales Te invito a que te suscribas al botón rojo que está ahí abajo Si aún no le estás suscrito, porque me ayudarías un montón Y formarías parte de esta asombrosa familia Y no olvides que si te gustó este video, no olvides de regalarme un like Ahora sí, vamos a comenzar Y la primera historia que voy a contar de ustedes La primera experiencia paranormales Y estos señores, una de las mejores historias que he leído Me dio muchísimo miedo, ¿verdad? Y ella me dice como que su nombre es anónimo Así que esa historia va a ser con su nombre anónimo Pues, mierda, fue de fin de semana para el campo Con su familia más cercana Como algo así como los tíos, sus padres, tías, etc. Pues todas las familias de ese campo De parte de padre y de parte de madre ¿Qué pasa? Que cuando ella va al campo Ella amanece donde su abuela paterna Y pues ese día Ella amanece donde una tía O sea, no amaneció En la casa de la abuela Si no, amaneció en la casa de una tía Que tiene una casa súper, súper grande En serio, súper grande Y pues nada, ella no quería amanecer allá Pero tuvo que amanecer Supongo que por obligación Pero bueno Ella se acostó como a las 1 de la mañana Este, en un colchón inflable Ajá A las 1 de la mañana se acostó O sea, pues cuando ella se acostó Que ellos estaban en el colchón inflable Al lado había una silla Como en el clóset Creo que era, ajá Que tenía como que mucha ropa O ropa No sé que tanta cantidad de ropa tenía Pero el caso es que la silla tenía ropa Y los demás familiares de ella Pues se quedaron afuera Estaban hablando Y eso Entonces ella Ya como que se acostó Entonces ella Como que cuando se durmió Ella sintió como que Alguien se le apoyó en el colchón Pero, o sea No pasó nada Ahí No pasó nada Porque era su tía Que estaba como que acostando a sus primitas Y señores Aquí es donde se pone lo bueno Una de las primitas de ella Como que no dejaba de llorar Y estaba llorando Entonces ella lo que hizo Fue como que tomara a su primita Y llevarla para donde un tío de ella Cuando ella regresa Ella ve el clóset O sea La silla que está cerca del clóset Con ropa Y ustedes no saben Lo que le sucedió Cuando ella venía O sea Ella vio la silla Que estaba cerca del clóset Con la supuesta ropa Ella vio Una persona Sentada en la silla Perdón ¿Ustedes se imaginan? Pero Ella pensó O sea Lo que yo Hasta yo pensaría Eso que vi mal Lo que ella pensó Fue que ella estaba viendo mal Normal Y se pone cada vez mejor Se pone cada vez peor Que es diferente Y cuando ella entra Este es su otra primita De 7 años Ve que se queda Como que mirando fijamente La silla La supuesta silla Que tiene Ropa Ropa Y su hermanita O su primita Perdón De 7 años Le dice Que la lleve al baño Y le dice Ok perfecto La va a llevar al baño Y ella seguía viendo La persona En la silla Señores Pero es como que Yo siento como que me ha pasado eso Como que tú no quieres caer En la realidad De que si estás viendo algo Y tú dices No, 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 no O sea Ella estaba viendo La silla Que en la silla Había persona Había una persona Y ella decía Que no O sea Ella no quería caer En la realidad De que ahí Había una persona Y ella decía Que no Que ahí había ropa Cuando ella llega al baño Con su primita La puerta del baño Está como que Semi abierta Y o sea Ella como que Al ver Que la persona Que estaba en el baño No se movía Ni nada Ella toca la puerta Del baño Y lo que una persona Normal haría Supongo yo Ella le preguntó ¿Puedo entrar? Entonces la persona No contestó Y aquí es donde Se pone buena La cosa Pues ella entra al baño Y su primita De 7 años Ella orinó Fue al baño Y cuando ella Ya iba a orinar Vio Ay Dios mío ¿Cómo tú pudiste? ¿Por qué yo no puedo? Cuando ella Iba a orinar Vio la persona En la ducha Y pues obviamente Ella se salió Del baño Salió corriendo Supongo que se llevó A su primita De 7 años Porque no dejaste A la pobreza La verdad En fin Ella corrió Y salió Los pantalones Se los vino a poner En la sala Porque cualquiera Del miedo Ni siquiera Le daría tiempo A ponerse unos Pantalones Pues nada El día Pasó Despertó Amaneció Ella dice Que las horas Pasaron lenta Obviamente En el momento Y ella lo que hizo Fue contarle A su tía A la hermana De su mamá Entonces Ella lo que le dijo A la hermana De su mamá No sé si me entiende No sé si es como Un trabajo de lengua Lo que le dijo Fue Fue Y ustedes No saben Lo que le dijo Ella La hermana De su mamá Le dijo Que fulano Le dijo Fulano Le dijo O sea La dueña De la casa Le había dicho Que una tía De su esposo Que estaba muerta Ay dios mío Que estaba muerta Entraba a la casa O sea Era como Yo digo No sé si era así Pero yo pienso Como que era una alma O no sé Y sí señores Eso fue lo que pasó Quise contar esta historia Porque realmente Me dio mucho miedo Y pues nada Ella después de eso Más nunca Más nunca Más nunca Never in the life Volvió a esa casa O sea Hasta yo Hubiera de ser eso Y ahora vamos a contar La segunda historia Que uno de ustedes Me mandó Así que vamos a empezar Con esto señores Porque esto está muy bueno Vamos a empezar Y esa siguiente historia También es anónima Y pues esa persona Un día Fue un día en la noche Esa persona un día en la noche Estaba con su hermana Ajá Su hermana En la cama Y pues su hermana Decidió ir al baño Cuando ella va al baño La puerta Como que Cuando una persona Va al baño O sea Como que suena un rugido Cuando se va a abrir O se va a cerrar Ese día Se me olvidó decirle Que es un chico O sea Es anónimo Pero es un chico Ese día Él estaba en la cama Y como que Él nunca Saca como que El pie de la sábana Pero ese día Como que estaba Como que casado Algo así Y pues lo sacó Normal Casual Y estaba mirando Como que Frente al móvil Cuando de repente Señores Él siente Que al lado de él Hay una persona Pero Pero él No le dio Se dio su hermana La que estaba en el baño Que le había estado Haciendo una broma Y pues No señores No 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 Porque Cuando él Giró la cabeza Que vio que su hermana Estaba abriendo la puerta Que estaba saliendo al baño Ay Dios mío Que fuerte Que fuerte Entonces se puso muy mal Se puso muy muy mal Cualquiera se hubiera puesto mal En momentos así Porque miren Eso tiene que ser fuerte Pero demasiado fuerte Así que Llegó su hermana Y le dijo Como que ¿Por qué estaba así? Porque estaba como que muy mal Y nada Eso fue todo lo que pasó En esta historia Esas fueron las dos historias De este Mate De experiencias paranormales Este es el último Martes Así que Sería como que Vernos Con este contenido El próximo año Tal vez Pero no se desanime Porque en el canal Van a haber muchísimas cosas Más en las que ustedes Van a poder estar participando Y van a poder Formar parte de videos Así que Muy atentos al canal Este Espero que les haya gustado Muchísimo Estas dos historias Ya no me envíen Más historias A este correo Porque ya Como que ya se acabaron Los muertes Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y que si fue así No olviden de darle like De suscribirse En el botón red Que aparece allá abajo Que es totalmente gratis Y me ayudarían un montón Y no olviden Que si les gustó Este video No olviden de regalarme Un dedito arriba Eso ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos la próxima Bye